A rostro totalmente descubierto, a vista y paciencia del dueño y clientes. Este sujeto ingresó a un almacén que cuenta con caja vecina, uno de los sistemas de pago más utilizados por los chilenos. Extrajo el terminal de pago POS que se encontraba sobre uno de los estantes y desde el bolsillo de su polerón dejó en el lugar uno similar, uno más. Esta vez en la región de Arica y Parinacota y que se suma a otros registros en lo que sería un nuevo método de staff. La máquina puede realizar transferencias bancarias y giros con una contraseña. Delincuentes podrían desviar fondos si llega a sus manos la clave de un almacenero descuidado. Pero también existe la posibilidad de la sustracción de datos de las personas que deslicen su tarjeta por el terminal. Lo que podría perfectamente efectuarse a través de esta acción la clonación de una tarjeta de crédito de crédito o también realizar transferencias o giros a terceras personas con cargo al operador del dispositivo POS. Banco Estado anunció que desarrolle un plan preventivo y que monitorea eventuales estafas en las sucursales de caja vecina. En caso de que la máquina POS haya sido sustraída de su local debe contactar a Banco Estado para bloquear el dispositivo. Siempre tenerlo a la vista, siempre que no esté disponible para que alguien lo cambie. Segundo, en un cierre de turno verificar en el voucher que el root y la razón social coincidan con su negocio. Y el último es verificar que la transacción esté en el portal de Internet donde se ven sus transacciones. Y el único medio de pago que está ocupando la gente ya es tarjeta porque el efectivo ya lo ocupa muy poco. Y nos preocupa bastante lo de las maquinitas que están haciendo los cambiazos. Bueno, yo en mi caso la máquina la tengo marcada con el logo de mi local. Un robo que levanta alerta sobre un nuevo método de estafa y que obliga tanto a locatarios como consumidores de todo el país a mantener precauciones para evitar robos y proteger sus datos personales.